Música Cerca de la Ciudad de México y a minutos de la capital del estado de Morelos, se encuentran Trayacapan y Tepoztlán, dos mágicas regiones enmarcadas por un paisaje montañoso, mismo que contempla y resguarda algunos de nuestros más entrañables tesoros nacionales. En estos lugares encontrarás un imponente convento del siglo XVI y ruinas arqueológicas en la cima de un cerro que está coronado por una silenciosa pirámide. Podrás vivir su tradición en las calles representada por los chinelos, la fiesta, música y carnaval, además de apreciar su gastronomía y las artesanías locales. Gracias a su mística, clima y energía, estos destinos también atraen a los visitantes que buscan un momento de descanso y meditación. Enamórate de estos pueblos mágicos que han visto los cielos correr, refugios de maravillas increíbles donde la vida pasa entre costumbres y naturaleza. México tiene magia y nosotros la suerte de ser mexicanos, por eso Lotería Nacional y la Secretaría de Turismo de México celebran la grandeza de los pueblos mágicos. Te invitamos a conocerlos y a disfrutar de su riqueza. Pueblos mágicos de México Lotería Nacional Si juegas, gana México